Música Nos dirigimos al Auditorio de San Cugat Vamos a hacer nuestra última representación de Ni Romeo Ni Julieta Estamos aquí de nuevo otra vez en el bus ¿Y tú Aitor? ¿Qué papel tienes? Ni Romeo No llega Romeo, es un proyecto que llevamos unos años intentándolo, pero no llega ahora Romeo No pierdo la esperanza, ¿cuántas veces había representado Ni Romeo y Julieta? 33 creo, más o menos Un abrazo hecho de flores Y un beso de ajón 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 Y un beso de ajón